Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal de recetas con mambo. Hoy tenemos una receta para los más golosos del canal. Se trata de una tarta de galletas oré, que puede ser una opción estupenda para cualquier reunión o incluso cualquier cumpleaños. Está súper buena y queda con una textura súper cremosa. Si quieres ver cómo la hacemos, quédate a ver el vídeo y manos a la mambo. Para hacer esta tarta de oreo vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Para la base necesitaremos 160 gramos de galletas oreo, a la que retiraremos la crema de dentro para usarla en el relleno. Y 90 gramos de mantequilla. Por otro lado, para el relleno, como hemos dicho, usaremos la crema blanca de las galletas oreo que hemos separado para la base. 250 gramos de queso tipo filadero, 500 gramos de nata para montar, 140 gramos de azúcar, 300 gramos de leche entera, 2 sobres de cuajada y 1 cucharadita de sence de baño. Por último, para la cobertura usaremos 80 gramos de galletas oreo, que esta vez sí las usaremos completas, es decir, con el relleno blanco incluido. Nosotros hemos usado un molde de 26 centímetros de diámetro, pero quedará genial también en un molde un poco más pequeño. Para esta receta usaremos la jarra con las cuchillas simplemente. Comenzaremos triturando las galletas oreo con la crema incluida para la cobertura de nuestra tarta. Para ello, programaremos 15 segundos a velocidad 6. Ahora retiraremos la galleta triturada a un recipiente y la reservaremos hasta el final. Ahora sí, vamos a comenzar con la base. Para ello, incorporamos la mantequilla en nuestra jarra y la vamos a derretir programando 2 minutos a velocidad 1, 70 grados y potencia calórica 5. Una vez tenemos la mantequilla derretida, incorporaremos las galletas oreo que usaremos en la base de la tarta, es decir, a las que hemos retirado la crema. Trituraremos las galletas programando 15 segundos a velocidad 6. Ahora vertemos la mezcla de galletas oreo y mantequilla en nuestro molde previamente forrado con papel vegetal en la base y la prensamos hasta obtener una fina capa. Sin necesidad de lavar la jarra, incorporaremos la nata para montar, la leche entera, el relleno de las galletas que teníamos reservado, el azúcar, la filadelfia, la esencia de vainilla y los dos sobres de cuajado. Podéis sustituir la cuajada por gelatina neutra si lo preferís. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta receta y estar al tanto de todos nuestros vídeos suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que subamos uno nuevo un saludo programamos 8 minutos a velocidad 4, 90 grados y potencia calórica 5 y ya tenemos el relleno de nuestra tarta ahora vertemos la mezcla en nuestro molde sobre la capa de galleta Oreo poniéndole una cuchara boca abajo para que no se nos rompa la base por el calor del relleno dejaremos templar la tarta y cuando ya no queme la meteremos al frigorífico de 3 a 4 horas cuando veamos que el relleno de nuestra tarta está cuajado espolvorearemos por encima la galleta Oreo triturada que tenemos desde el principio la que hicimos con la crema en el cuchillo una vez hemos repartido la galleta triturada de forma uniforme por toda la tarta la prensaremos un poco una vez hemos repartido la galleta triturada de forma uniforme por toda la tarta la prensaremos un poco para ello podemos ayudarnos en unas espátulas de cocina de una cuchara o incluso del tapón de la jarra y y y y y y y una vez lo tengamos la desmoldamos y la decoramos a nuestro gusto nosotros le hemos puesto galletas Oreo pequeñas por encima pero vosotros podéis hacerlo como más os guste o incluso podéis dejarla tal cual con el polvo de galleta espolvoreado por encima y y así ha quedado esta deliciosa tarta de Oreo esperamos que os haya gustado esta receta tanto como a nosotros y que os animéis a probarla si os apetece podéis dejarnos en los comentarios vuestros resultados así como cualquier duda que podáis tener si os ha gustado el vídeo regánalos un like y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas recetas y no olvides activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo además puedes seguirnos en nuestra cuenta de instagram recetas cocimambo y en nuestro grupo de facebook cocimambo te esperamos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!